Hola amigos, ¿cómo están? Estoy aquí en directo por Twitch, así que si me quieres ver jugar Pokémon Competitivo Hola amigos, ¿cómo están? Estoy en stream por Twitch, voy a jugar Pokémon Competitivo Por si alguien de ustedes quiere saber cómo se hace, pues bueno, entrenle y véanlo Ya saben, twitch.tv.com. Ahí los espero, bye ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? No hay nadie Porque me odian Ok, ya estamos acá, ya vamos a empezar Si nadie de ustedes ha jugado nunca Competitivo de Pokémon, les voy a enseñar ahorita cómo es Ahorita voy a jugar individual, porque es en el que estoy jugando y soy bastante bueno De hecho ya casi subo a nivel 8 Este es nuestro equipo, nuestro equipo es una verga, los amo a todos Vamos a buscar la partida Les voy a dar el tip, siempre pongan un Pokémon que tenga algún tipo de movimiento para cambiar Y que sea muy rápido de primer Pokémon Porque así cualquier pedo Pueden cambiarlo, vean Este wey tiene un equipo 100% competitivo Yo todavía tengo algunos que me gustan Y por eso los metí Pero este wey, todos los que metió son competitivos Y están cabrones Entonces No sé, no sé qué va a pasar contra este pendejo Pero supongo que nos puede ganar F porque el ojo que llega esperando un mes Sí, F, F, perdóname Este wey nos puede ganar Si pone primero a Gala 2 Si pone primero a Gala 2 nos gana Así se los digo Si pone primero a Gala 2 nos gana Porque nos va a poner en jaque muy cabrón Así que todos deseen que no ponga primero a Gala 2 porque perdemos Ubu Yay Ya escoge wey Que pedo 10 segundos Le faltan todavía Ya no compré los 10 segundos ¿Por qué no los compraste Puffy? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me dañas de esta manera? Ok Durán contra el chinito Genérico que tiene la pose así sin más Le valió madre Vamos a ver qué sale El chino saca a un Pokémon chino Ok Dragapult Ok A ver A ver Aquí tenemos un poco de ventaja Tenemos un poco de ventaja Yo creo que metió a Dragapult A este ¿Cómo se llama este pendejo? A Gala 2 y a Ferrotorn Supongo que lo va a cambiar por Ferrotorn Pero si no lo cambiara Y le ponemos chuzos Lo matamos a la verga Pero sentenciamos a Darmanitan a morir Así que no sé qué vale más Pero yo creo que sí vale más intentar matarlo de una vez Así que vamos a irnos por chuzos Lo retiró puta Lo sabía Y va a sacar al Rotom Sí puta madre Lo sabía güey Ok Vean En este momento Si cambio a este No le va a hacer mucho Rotom Pero me puede ganar Entonces Lo que voy a hacer es Darle chuzos Porque esa madre retrocede quizás Entonces voy a Confiar toda mi vida En que lo haga retroceder Porque si no Al otro Pokémon Simplemente lo voy a sacrificar Así que vámonos por los chuzos Y que lo haga retroceder Retrocede 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 hijo de tu puta madre A huevo A huevo cabrón A huevo Entonces le hago a vosotros chuzos Y ya ganamos Ese Bueno Esa parte del combate Chorangostain ¿Cómo estás? Muchas gracias por ese chuzazo Labigamer Oli Ya se extrañaban los directos ¿Cómo estás Puffy? Yo los extrañaba a ustedes Durán y su don de previsión Así es Kingsteve8 ¿Cómo estás? Saludos Muy bien Rotom también iba a ser un pedo Así que lo matamos Ahorita va a sacar A Mimikyu O a Garados Estoy casi seguro Que saca a Mimikyu O a Garados Y cualquiera de los dos Los matamos a la verga Estoy 100% seguro Garados No Garados Si aguantaría Está con otro nombre chino Que nos conocemos Le valió verga Le va a hacer Dynamax Y va a esperar sobrevivir O que no le peguemos No mames ¿O crees que aguante wey? O sea si le va a hacer Dynamax Pero no creo que aguante wey Puedes mandar un saludo A mi amigo Aniel ¿Cómo estás Aniel? Saludos de parte de tu amigo Geloflo A ver ahí va Ahí va Ahí va Te digo algo Dime Franco Freddy 612 Hola, hola ¿Cómo estás? Por favor Dale primero tú Darmanitan Sé que tú eres más rápido A huevo ¡No! ¡No se murió wey! ¡No se murió! ¡No! ¡No wey! ¡Puta madre! A ver Ahora sí que no sé qué hacer wey No sé qué hacer Pero Para nada Porque vean Este wey Todo le da con poco eficaz Y este wey Sí tiene súper eficaz Pero si es más rápido Ese pendejo ¡Ya valí madre! Pero pues bueno Vamos a intentarle Con este wey Yo creo Ok Le voy a tirar al Dynamax Con este Sinceramente Dynamax con este Y esperar a que aguante El putazo Que le mande el otro No sé ¿Para cuándo es la casa de Shinies? No sé Pero en este directo No se me antoja hacer eso Este Puros vergazos Y quizás nos vamos a LOL un rato Eh No sé ni con quién vergas No sé ni quién vergas Son con los que estás peleando No pues Son unos Pokémon nuevos De Galar Por favor ¿Soy más rápido yo? No Ya sabía que era más rápido él Porque se ve si tiene 2.52 ¡Ay! ¡Avontamos! ¡Venga! ¡Venga Dragapult! Ha disminuido su ataque Pero a Dragapult Le vale madre A Dragapult Le vale Madre Va a sacar a mí Mi Q ese pendejo Le vamos a quitar el escudo Y luego ya Con Toxtricity Lo matamos Por favor espera Espero lo que tú quieras Bebé ¡No! ¡No güey! Ese güey nos jode Todo lo que estábamos haciendo Ese güey jode Todo lo que estábamos haciendo No me esperé Que me pusiera Escadril ¡Puta madre! No No mames A menos que Lo dejemos con neta Así de vida güey O lo matemos Con este Maxi ¡Por favor! ¡No! No mames No mames No güey Toxtricity es por 4 a tierra Si es más rápido Que según yo Si es más rápido No No, no, no Por favor Por favor No entiendo ni mal Es que no sale Pikachu No va a salir F Fuera lleva 3 Shinies ¿Cuántos llevas tú bebé? Cero No he buscado ni uno Todo recae En que este güey Sea más rápido Porque si él es más rápido Con terremoto Ya valimos 3 kilos de verga Así que Vayan preparando Sus F Por favor Vayan preparando Las F ¡Efe Sota! Verga güey Que tristeza Que tristeza Estuvimos a punto De ganarle a este pendejo F F F F F Vamos a la siguiente batalla Una Una no está mal perder Una Está X Quiero ver por cuánto Era más rápido 140 Ahorita veo cuánto Tiene mi Pokémon Güey Acuérdense Tenía 140 Bajamos ¡Ah! La neta Ahorita no iba a streamear O sea no tenía Esa idea Pero dije Güey De por si voy a jugar Pokémon ¿Por qué no jugarlo Streameando y A ver qué sale A ver si les gusta Vamos a salirnos igual Vamos a salirnos Igualísimo Estoy pensando Güey Puta otro Puto japo Güey La neta me toca Puro pinche japonés Estoy pensando En ponerle Un item A Toxtricity Que lo hace inmune A los ataques de tierra Por un turno Pero no lo sé No sé si vale la pena Enfocar todo A que no le pegue la tierra Emorro Una batalla Claro que sí Si quieres Bay Warriors Pero te voy a mear Lo siento Pero te voy a mear Escríbeme tu Tu código en el chat Fabio Duérmete otro rato ¿Por qué Por qué la mandas a dormir Acaso eres su padre Acaso eres su padre No lo creo No lo creo Amigo Me copió Me copió La pose Hijo de su puta madre Ok Darmanitan contra Darmanitan A ver A ver A ver No sé qué va a pasar aquí Porque por lo regular Los chinos Si hacen el Libby Training Bien Y este wey va a ser Más veloz que yo Por un punto Y si me mete Ese envite ignio Que creo que es lo que va a meter Me va a meter Un putasazo Y me va a matar Obviamente Mi otra Posibilidad Es hacer El cambio A menos que me lo esté Voy a seguir mi corazón Voy a seguir mi corazón Voy a cambiar A Dragapult Espero que no me haga chuzos Espero que no me haga chuzos Que me hagan Vite ignio Lo voy a aguantar bien No wey Ah pero va a ser Vite ignio Danamaxado No sé qué voy a hacer Pero así ya puede cambiar De ataque Me llevo a la verga wey Ya te extrañé Yo te extrañé ¿Cómo estás Jonasio? ¿Puede comprar un demote? A huevo A huevo Gracias Durán Con los puntos Ganarás dinerito No lo sé No sé si gano Dinerito con los puntos Ok Aguanta bien Este wey Pero en la siguiente Me puede dar con chuzos Bueno Con maxi helada O esa madre Puta Si hubiera echado Y si hubiera echado El envite ignio Y lo mataba Así Dineramaxado A ver wey No sé si van a hacer El Dineramax Pero me voy a arriesgar A la verga Porque si no Ya perdí Por favor Dragapult Mata A la hermanitan De un vergazo Por favor En mi escuela De tres grupos De Wifere News Tu equipo Y el de Wifere A huevo Pero ¿A qué te refieres? No entiendo No entiendo A qué te refieres Amigo Porque hay nuevos mods Pues algunos Fueron saliendo El código Es 1973 Va Te hosteo Un viewer A huevo Muchas gracias No wey Sabía que no se iba a morir El hijo de perra Wey No va a aguantar No va a aguantar La maxi helada No adiós wey Olvídate Ok A ver Esto tiene algo bueno Y algo malo Lo bueno es que lo vamos a matar Con el otro Darmantan Lo malo es que ya perdimos A Draga Tenemos dos opciones Vamos a ver La velocidad base De este wey 160 Wey Hace rato nos ganó por 2 El hijo de puta Ok No Pues Darmanitan Darmanitan Ida y vuelta Y Y ahorita vemos Qué pedo wey Darmanitan Ida y vuelta Y vemos qué pedo No vale la pena Sentenciarnos Con un ataque Que no sabemos Qué verga wey Si wey Pues me voy a Darmanitan Ida y vuelta Se va a pelar Y ya wey Ok Lo retiró el marica Y aquí ganamos Porque hicimos Ida y vuelta Ese wey piensa Que hicimos Maxignición Si saca un tipo Oh puta madre Ok De todos modos Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Porque lo salvamos Porque lo salvamos Y sacamos A Toxtricity Que le va a aguantar Bien los vergazos Y con un Dos estruendos Yo creo que se lo lleva Vean Comiste caracoles En Francia Donel No No se me antojaron Para nada Estaban muy caros Para O sea La relación Antojo Precio No daba Ay perro Hijo de puta Wey Casi nos mata El ataque especial Ha disminuido Mucho Ok Ya con esta Lo matamos Con este estruendo Y si Dios Quiere Somos más O no No Porque va a sacar A Darmanitan Y con el pañuelo Nos va a matar Pero X Conectando Por favor Espera Pues apúrate Mamada Decide Que quieres hacer Wey Este wey Ya nos ganó O sea Prácticamente Ya nos ganó Si le hacemos Muy bien Quizás ganamos O sea Porque O sea Ya matamos A este Rotom Eso si estoy seguro Pero Darmanitan Nos va a matar Porque va a sacar A Darmanitan A huevo Pero si supiéramos Cuál es Su otro Puto Pokémon Podríamos ganar Pero no lo sabemos Ese compa ya está muerto Nomás no lo han avisado Así es Bien Darmanitan Lo sabía A huevo Toxicity Muchas gracias Por lo que hiciste Pero te vas a morir En estos momentos Ok Nos va a revelar Su último Pokémon El pendejo Wey Nos va a revelar El último Pokémon Vamos a ver Quién es Wey Ya si ya decido Si hay algo Dynamax o no Wey 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 Puedo ganar Puedo ganar Puedo ganar Todavía hay una Pequeña Muy pequeña Esperanza Wey Le hago terremoto Ya hice Dynamax Ya hice Dynamax No me acordaba Wey Si a huevo Se tenía que morir Wey No me jodas Todavía hay una esperanza Wey De hecho Lo que me daba miedo Era matar Tairanita 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 Y que sacara Darmanita Ni que fuera Más veloz Hola Hola ¿Cómo estás? Hola chete Gracias por lo de la sub Agradezcan la chete Por las subs Ok Si aguantamos Lo que nos mande Es el tarianita Ganamos Si aguantamos Lo que mande Es el tarianita Ganamos No 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 wey No mames Que poca Cuáles serían Las putas posibilidades Que tuviera Cabeza de hierro Ese maldito No wey No Ah Perdimos Ni pedo wey Otra 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 Nos echamos otra Perdóname 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 Se me olvidó Bay Warriors Perdóname Se me olvidó Perdóname Se me olvidó Recuerda que si lo cancelaba Luego me bajan puntos Y mamás Wey Puro puto chino wey Es que no es posible Que juegue puro puto chino wey Ay diosito Que vamos a hacer Nos va a ganar Este hijo de perra Nos va a ganar Un hijo de perra Efe Si 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 Así es No son chinos Ya sé que son japoneses Puta madre Pero me refiero a que Putos asiáticos wey Son mejores wey Porque me ponen Contra putos asiáticos Si son mejores en la vida Nadie le gana a los chinitos No Nadie le gana Ok Ya ni vi a quien sacó Contra quien estamos Ok Ese pendejo Perfecto Perfecto Va a cambiar a su pokemon Porque seguro tiene un resistente al fuego Que es el tipo siniestro Me va de madre Me va de madre Le voy a dar envite igno Yo siento Que le voy a dar al pendejo A huevo Pinche idiota Me hiciste un predict mal No La perdimos Va a ser poco resplandor Por algo así Nos va a matar No Dios Hermanita F Ok A ver A ver A ver Si no Cambia Ah no wey Aunque cambie Este pendejo Nos va a hacer un mal predict Este pendejo Ya nos lo cogimos Ya nos lo cogimos Si trae a las personas Que yo creo que trae Ya ganamos wey No hay manera de que gane F F F F F F Yo llegué guapo Hola Hola Como estas horóscopo Ok Ok Yo creo Que si este wey Trae lo que yo creo que trae Ya perdió wey Imposible que nos gane Perfecto Vamos bien Primer golpe Acertado cabrón Perfecto Saca A tu Hydreigon Para intentar matármelo Con siniestro Estoy Esperándolo Papá What to Rapidash Eso Eso perro Te vas a tragar Mi verga Te vas A tragar Mi verga Tengo a Cinderance Ya Pero no No lo he Hacheado O sea no lo he Entrenado Para sacar un buen Cinderance Durán Eres Más guapísimo Que los fans De Vegetta Muchas gracias Tu también eres guapísimo Román Perro Te voy a enseñar Si me ganas Ahorita te gano Por favor Que se muera Gente Por favor Deme su fuerza El huevo Ahora Va a sacar A Rapidash Y me lo voy a coger Va a sacar A Rapidash Y va a sentir Mi verga En su boca No lo he sacado A Rapidash Y me quiero suicidar Gente Me quiero matar Me quiero volver Changu amigos Porque ese Puto Pokémon Nos va a romper La madre Si no lo matamos En este turno O en el siguiente Con nuestro bonito Dragapult Ok Ok Un buen daño Pero todo tranquilo Vamos Ganamos 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 la partida A huevo La caray de satisfacción No tiene precio Muchas gracias Yo lo sé Soy hermoso Yo creo que voy a terminar El directo acá Porque se me olvidó Que tengo que grabar Una cosa Y no puedo reaccionar Ahorita Pero espero que Se hayan divertido Gracias por acompañarme En este directo Más enfocado A que neta Quería jugar Mucho Mucho Esto Los quiero Mucho Perdón por abandonar Tanto tiempo En los directos Les juro Que ahorita Voy a hacer directos A mamar Voy a hacer Lo más que pueda De directos Los quiero un chingo Y nos vemos mañana En directo seguramente Yo creo que voy a hacer O de Koth De Halo O de Fortnite Así que nos vemos mañana Bye Chau Chau